Viene ese día y de tristeza Viene ese día y de dolor Todos los hombres que despreciaron a Jesucristo Se lamentarán y llorarán amargo dolor En ese día llorarán los ricos Y los valientes desmayarán Todos aquellos que despreciaron el Evangelio Se lamentarán y llorarán amargo dolor Pero nosotros alabaremos al Rey Supremo Y una corona de vida eterna Él nos dará Pero nosotros nos gozaremos allá en el cielo Y una corona de vida eterna Él nos dará Seguro que sí, Contreras En ese día llorarán los ricos Y los valientes desmayarán Todos aquellos que despreciaron el Evangelio Se lamentarán y llorarán amargo dolor Pero nosotros alabaremos al Rey Supremo Y una corona de vida eterna Y una corona de vida eterna Él nos dará Pero nosotros nos gozaremos allá en el cielo Y una corona de vida eterna Él nos dará Y una corona de vida eterna Él nos dará ¡Sabe!